Canal 97 de Cable Onda, 35 en plus en señal abierta. Rompan fila porque arrancan. Salió contando la huella ya en roda por la parte central de la pista. Brinca en la punta. En el segundo lugar está avanzando Polo Palo Exploradora. Tercero Ángel Forever en el cuarto lugar. Está avanzando Magnanimus Maimatra va quedando por el medio. Ahí el ejemplar lleva a la playa en roda. Dominando el comando cuerpo y medio y hay terror al frente. Segundo corre Ángel Forever. A un cuerpo está avanzando. Lleva a la playa corriendo tercero. De cuarto aparece por la parte de afuera Magnanimus Maimatra. Va quedando exploradora. En el fondo Madaustin porque Balboa viene contando la huella. Cuando van quebrando el último cuarto de milla. La recta queda dividendo 400 finales. Ángel Forever tocando punta contra en roda. En el medio, en la parte de afuera. Está avanzando Magnanimus Maimatra. Por los palos corriendo exploradora. En los últimos 300 finales. La punta la mantiene Ángel Forever. Está despelucando. Afuera está avanzando Magnanimus Maia. Avanzando en embalaje. Ángel Forever va perdiendo terreno. Mantiene cuerpo y medio. Magnanimus Maia avanzando en embalaje. Madaustin cierra afuera. Preparen el espejo. En el medio Magnanimus Maia. Afuera Madaustin cerrado. Magnanimus Maia sobre Madaustin. Después Ángel Forever en roda. Mada va culminando explorador con Balboa. Y lleva la praia y cierra el portón. En el último lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!